todo tu amor en palabras. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué nunca me dijo que ella había estado en el accidente? No sé, hija. No, ni, perdóname, pero de verdad no puedo estar aquí, tengo que salir. No, no, ¿qué puedes ir así? No, tómate, acádate tu tecito, por favor. Respira, respira. No, ni de verdad, de verdad me tengo que ir. Yo quiero aclarar las cosas con mi tía, porque yo no puedo seguir teniendo estos huecos en mis recuerdos, no quiero, no quiero seguir sintiendo este vacío. Donnie, gracias por todo, de verdad, gracias. Hija, no, espérate, no te vayas así, espérate. No te vayas así, hija. Me tengo que ir, tranquila. No, nos vemos pronto. ¡Qué bonita! ¿Me regalas una? Claro que sí, mi amor, ¿eh? Te la pongo, ¿vale? Listo, qué bonita te ve. Esa corona no era para mí. Esa corona nunca, nunca fue para mí, ¿eh? Oye, Mica. No me lo tomes a mal. No. Pero, ¿por qué así de pronto decidiste darme el sí? Ay, porque yo siempre quise enamorarme de un poeta y tus palabras me llegaron al corazón. Ay, qué bonitos versos. Sí, qué bonitos. Sí. ¿Qué versos? Ay, ¿cómo que cuáles? ¿Tan tantito? Ay. Esos son frijoles. No. Es que aquí los tengo guardaditos para que nadie me los descubra. Mira. Todo tu amor en palabras. Ay, Dios mío. Tus ojos me alumbran más que los faroles de la calle y la luna juntas. Por eso te amo de día, pero más de noche. Ay, espérame un momentito. ¿A dónde vas? No, desde que hemos salido, pico. No sabes las ganas que tengo de quedarme aquí contigo, pero tengo que regresar a la oficina. Ay, ven, ¿por qué no te quedas? ¿Eh? No puedo. ¿Por qué? Porque tengo que regresar a la oficina. Yo no sé si estoy alucinando, pero siento que tienes la misma mirada de Romina. Ay. En serio. Viste cuando me abrazo. No puedo dejar de pensar en ella. Te juro que me derretí de amor. ¿Sabes que cuando salió corriendo pensé que venía corriendo hacia mí? Pero no. No, no. Fue hacia ti, pero me gustó. Me gustó porque sentí que se sentía protegida. Te juro que tampoco puedo dejar de pensar un segundo en Romy. No, no, no. Por favor, diminutivos, no. Ay. ¿Qué? ¿Se escucha bien? No, no se escucha bien. Vamos a tener que cambiar algunas reglas de la casa. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Y ahora me acuerdo. Ok, entonces, ¿te parece si lo platicamos cuando regreses? Espero que no se te olvide de pensar mucho en Romy, ¿eh? No, 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 no. Ay, 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 ay. ¡Híjole, mamá! Melitón, ve a mi cuarto y cae a ella, perico, rápido. ¿A poco tienes un pájaro en tu cuarto? ¿Para qué es el pájaro? Este canijo. Melitón. ¿Qué? Dime. Tú tomaste mi bote de poemas. No, no, yo no. Mis poemas. ¿Qué? 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 No. Dime la verdad. No, no, no. Dime la verdad. Sí, 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 sí. Fui yo, pero fue por una buena causa, Norio. Mira, lo que pasa es que mi Felipe y yo, este, pues, teníamos en la cabeza la idea de que, pues, tú y Micaela por fin estuvieran juntos, ¿no? Y se nos ocurrió, pues, hacer un pequeño jueguito, ¿no? O sea, un jueguito. ¿Ah, sí? Sí, sí. No, pero fue en buena lid. En buena lid. En buena lid. En buena lid. Gracias, querido Oni. Muchas gracias. Sí, sí. Gracias, gracias. Ay, sí, sí. Me has hecho el hombre más feliz del mundo. ¿De verdad que sí? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Qué bueno. Pero ya, 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 ya. Gracias, gracias. No, no, por favor, ya tampoco me abraces tanto, ¿eh? Porque, porque, pues, al menos aquí en mi cuarto, ¿eh? Porque no voy a ser ya capaz que yo me acabo enamorando de ti. Sí, pues, no, no, ¿verdad? ¿Quieres que te haga un poema? No, no, yo sácate. ¿Cómo que un poema? No, 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 si están bien cursos y además yo no les entiendo nada. Gracias, querido Oni. Sí, sí, sí. De nada, sí, de nada. Hola. Ay, Blanquita. ¿Cómo estás? Qué gusto volver a verte. Oye, ya me dijo acá mi jefe, ¿eh? Felicidades. Te ves muy bonita embarazada. Muchas gracias. Tú también te ves muy bien sin el overoles. ¿En serio? ¿De verdad? Ah, bueno, pues, ya me voy porque luego ustedes empiezan a comer y enfrente de los pobres comen pan y se le antoja. ¿Y luego qué hago? Gracias, chubi. Oye, ¿me saludas a tus papás, por favor? Ah, de tu parte, yo les digo. Adiós. Cuídate. No, pues, gracias, Ignacio. Claro, yo, yo le doy la noticia a Fernando. Muchas gracias, ¿eh? ¿Qué pasó? Pues que Ignacio está muy contento con el proyecto. Está consiguiendo un terreno donde caben más de seis hoteles rodantes, pero va a ser necesaria una remodelación en el interior. Ok, ok. Avísame todos los detalles para que pueda empezar a trabajar ya. Porque le aviso, señor, que yo voy a trabajar embarazada hasta el parto. Claro. Oye, ¿sabes algo de la demanda? No, nada. Bueno, pues no te desesperes porque eso toma tiempo. Pero no te preocupes porque a ti te despidieron injustificadamente. Así que tranquila. Oye, ¿y cómo tienes planeado decirle a todos los de la villa? Pues, me hace muchísima ilusión que sea mi mamá la que dé la noticia de eso. Me encanta la idea. ¿Qué pasó, Fidel? Paula acaba de llegar al aeropuerto. Va de regreso a Morelia. ¿Sabes a dónde fue? No, no estoy muy seguro a quién visitó, pero salió de un edificio y se veía muy afectada. Es que no entiendo por qué me deja fuera de todo esto. O sea, no la entiendo. A ver, a ver, perdóname que te lo diga así, pero tú has estado muy en lo tuyo con la salida de la empresa. Por favor, te pido que seas compasivo con ella. Regrésalo antes posible a Morelia, por favor, Fidel. Y checa con Eva si realmente mis sospechas son ciertas. Pregúntale si Paula fue con la señora que la cuidaba de niña. Y me avisas, ¿ok? Sí, 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 sí. Voy para allá. Bueno. Bueno, Regina, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Sí, ¿por? No, no, por nada. ¿Ya llegaste a tu casa? ¿Qué vas a hacer en la tarde? Pues, mi papá me dijo que mi abuelita por fin ya va a salir de la casa de retiro. Tengo muchas ganas de irme, pero también tengo ganas de quedarme con ella. La verdad no tengo tantas ganas de que te vayas. O sea, estoy muy contenta por ti, pero te voy a extrañar. Yo también, pero mira, ya que me den mi celular, vamos a poder hablar todo el tiempo que tú quieras. Y a mí también me da mucho gusto que tú hagas lo que más te gusta. Ok, no te desesperes, ya falta poco. ¡Regina, a comer! Apúrate que me tengo que ir a ver a Ceci. Ya me voy. Qué bueno que a mi papá sí le da gusto estar con su novia, no como a otros. ¿Regina?